Bueno chicos, muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras Estamos de vuelta con, bueno, información sobre el Puncho World Tournament Y bueno, bueno, es la épica música del fondo Os lo dejaré en la descripción aún así, ¿vale chicos? Y bueno, esta vez vamos a hacer los emparejamientos del Puncho World Tournament Va a ser épico, yo ya os aviso, son personas que yo sé que son muy poderosas Tienen una fuerza increíble, unos Pokémon alucinantes y en fin Bueno, ahí veis todo dragones, pero son legendarios el torneo Así que no os preocupéis Empezamos por aquí Primeros emparejamientos, iré enfocando Riki, 3883-5941-9150 Aún así podéis parar el vídeo si no os ha dado tiempo, ¿vale? Riki irá con Nacho Cuyo código es, curiosamente, 3883-6725-6884 A continuación, Jorge, Nero y Sound contra Trens Esto lo he hecho al azar, no pensaba que iba a salir una pareja tan potente Pero aquí puede, entre estos dos puede haber un favorito claro, la verdad Bueno, Nero y Sound, Jorge, 1161-0312-4075 Y Trens, 0834-1669-8056 Aunque yo creo que ya se tienen agregados, pero en fin No importa Diego, el Diegui, también conocido en Youtube Se enfrentará a The Master Diego es 2595-0371-0604 Con The Master, 5-1-1-2 1-1-2, no 4-0-7-4-5-7-3-5 Y bueno, a continuación están Oigres DJ 2 y Usue Una pareja bastante potente también Que se enfrentarán Y Oigres DJ 2, yo creo que se tienen agregados, pero aún así 3-0-6-7-6-2-1-0-1-4-9-9 Con Usue, 2-2-7-7-7-6-2-6-7-8-4-1 Eso, por una parte, aún queda un poquito, ¿vale? Moar en parejamientos Pablo con Pablo Gusto Vamos a deshacer la confusión de nombres Pero no lo he hecho a posta Han salido porque sí Pablo Normal, 2-5-0-9 No te ofendas, por favor 2-4-7-6-2-3-9-5 Con Pablo Gusto, 0-6-1-9 4-6-5-1-2-2-7-3 A continuación una pareja también bastante potente Adri o Gia Secando, también en Youtube 0-5-3-3-5-6-6-6 2-9-3-5-2-9-3-5-2-7-2-3-8-6-2-5-2-5-5-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Seguimos. Esteban con Juan. Esteban 025910692841. Con Juan. 444185773644. Y acabamos. Y moharé emparejamientos. Jaime se enfrentará a Nico. Sí, ese era serrónico. Jaime 113474951426. Y Nico. 498360451653. A continuación un Jorge que no es nervioso aún, ¿vale? Es para aclarar sin más. 4871-32319500. Se enfrentará a Marcos. 1891-1285-5129. A continuación. Ya casi acabando. Samir. 5258. Estos son de los últimos que se han apuntado y dicho, pues los emparejo y ya para estar. 5258-0464-9130. Con Catemen. No sé cómo se le hará, lo siento. 0576-5397-1259. Y por último, Eduardo. 375481584739. Con Quibro. 444186230077. Y nos queda ahí la duda de Marc. Que tiene el código 311051174349. Que no salen 24 justos. Así que yo lo que he decidido es hacerlo por grupos. Así que bueno. Ay, la espalda. El grupo 1 estaría compuesto por Ricky, Nacho, Jorge, Nero y Sound. Y Trens. Y bueno. Se enfrentarían Ricky y Nacho. Y quien saliese, ganador, se enfrentaría a Jorge. O sea, a quien gane entre Jorge y Trens. Lo siento. Trens se ha sentido ofendido. Y cuando se enfrenten, el ganador será el que pase del grupo 1. Con el grupo 2 lo mismo. Diego y Demaster. El ganador se enfrentará entre Oigres, DJI2 y Osue. Y pasará el ganador del grupo 2. Lo mismo con el 3, 4, 5 y vamos con el 6. Aquí hay un problema, ¿vale? No me queda más remedio que por compasión pasar a Marc sin enfrentarse a nadie. Lo siento, pero es por salir inexacto. Así que bueno. Samir contra Katemen. Eduardo contra Kidro. Y ahí quedarán 3. Porque Marc pasará. Entre esos 3 deberéis hacer una liguilla. Y quien pierda los 2 combates será el eliminado. Puede... Así que es una forma de compensar que Marc no haya jugado. Pues bueno. Eso es todo. Tenéis de plazo... Como el viernes este es fiesta. Porque creo que todos sois españoles. Dejaré... Hasta... El lunes que viene. ¿Por qué no? Hasta el lunes que viene tenéis para echar todos estos pedazos de combates que seguro... Que se os darán muy bien. Muchísima suerte a todos. Pero... Solo puede haber un ganador. Y ya lo veremos próximamente. Ponerme... En este vídeo... Bueno, perdón. Os pongo yo. La música. Que es un remix de... El combate contra Ibeltal, Cernas y Feigard. Y bueno. Supongo que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.